Dos minutos para una cosa muy simple. Cada cuatro años hay una cosa que se llama Juegos Olímpicos. ¿Vale? Cada cuatro años. Los atletas se preparan durante los cuatro años para competir en los Juegos Olímpicos. Al espacio de tiempo que hay entre dos Juegos Olímpicos se le llama Olimpiadas. ¿Vale? Al espacio de tiempo que hay entre dos Juegos Olímpicos se les llama Olimpiadas. Bueno, pues los atletas, ningún atleta que yo conozca que gane una medalla de oro, se prepara el día, la tarde antes, para la competición de, por ejemplo, 100 metros lisos o de gimnasia. Se preparan durante los cuatro años, tienen sus temporadas de descanso, al final de temporada, y tienen como objetivo competir y ganar los Juegos Olímpicos. Ninguno que yo conozca se prepara el día antes. Igual que ninguno se prepara el día antes para un examen. El examen se prepara con el papelito que os he dado, cada día se estudia lo que se ha explicado ese día, y conforme se va acercando el examen, se cogen esos resúmenes y se van repasando. Y el día antes se da un repaso general porque ya se ha machacado todo tanto que se sabe muy bien. Esa es la manera de preparar cualquier cosa, tanto unos Juegos Olímpicos como un examen. No el día antes, váyase, que como no he estudiado nada, me lo tienen que explicar. Eso no es estudiar, eso es otra cosa. Pero todo el mundo no manda a la policía. Pero...